¿Qué es? ¡Tiene un botón! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Digan, chicos, ¿tienen la ansiedad de no sé qué es lo que quiero para Navidad? Bueno, por lo que yo sé sobre juguetes, y en realidad es bastante, tengo exactamente lo que ustedes están buscando. ¿Quieren un juguete que sea entretenido? ¿Quieren un juguete que sea lindo? Pero más que nada, ¿quieren un juguete con una sierra automática incorporada a su brazo derecho? ¡Así es! ¡Ustedes quieren a Luisín Cerrucho! ¡Formidable! ¡Pero aguarden, hay más! ¡Luisín también conoce el verdadero significado de la Navidad! Todo lo que hay que hacer es presionarle la nariz. Navidad es recibir muchos regalos. Necesitas más juguetes. Tan pronto sus padres llamen y ordenen un Luisín Cerrucho, uno de nuestros pingüinos lo entregará a domicilio. Suspendidas las entregas para Villapio debido al derrumbe del puente Villapio. Crea lo que dice el señor Nosor, digo, Santa Claus y su pequeño ayudante. ¡Mírenme! ¡Soy un duende! No serán felices hasta que sus padres les regalen un Luisín Cerrucho, el único juguete con una sierra automática y el verdadero significado de la Navidad. ¡Pilly tiene más juguetes que tú!